Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu voz desrube por la corriente